La última actuación de UPyD en su lucha contra la corrupción ha sido presentar un escrito ante la Fiscalía para que ésta investigue si se han utilizado por la CAM y por Bancaja tarjetas opacas tal y como ha ocurrido en Caja Madrid. Tenemos sospechas fundadas de que esto ha podido ser así por cuanto las acciones opacas y corruptas han sido muy parecidas en la mayoría de las cajas de ahorro. Para seguir con esta política de lucha contra la corrupción, UPyD presenta la campaña Desenchufa al Corrupto. Con ella y mediante la venta de chapas con las leyendas Yo denuncié a Banca y Yo denuncié a Puyol, estamos recaudando fondos para seguir con nuestra política de denunciar a los corruptos. Para seguir en esta lucha contra la corrupción, hemos lanzado la campaña Desenchufa al Corrupto. Con ella no solamente pretendemos obtener financiación, sino también que los ciudadanos sean protagonistas en la lucha activa contra la corrupción.